Hola y bienvenidos a esta lección de introducción a problemas de programación lineal, resolviéndolos por el método gráfico. El método gráfico lo aplicamos para problemas planteados de programación lineal, las cuales tienen solamente dos variables. En este ejemplo nos vamos a referir a las variables X y Y, nada más para ir ubicando lo que son las coordenadas, el eje, lo que es el eje horizontal, que eso es el eje de las alcistas, y el eje vertical, que son las Y, que son las ordenadas. Vamos a empezar por el primer paso. Nuestro primer paso va a ser, vamos a hacer graficar las restricciones. Graficaremos las tres primeras restricciones, no incluimos las barreras de no negatividad, aunque eso sí es una restricción, nos está indicando que vamos a trabajar solamente en el primer cuadrante. Para la graficación de las restricciones, las vamos a tomar como igualdades, aunque en el modelo original aparecen esas indicaciones que indican mayor que o menor que, dependiendo del caso. Para hacer la graficación, haremos la revisión de esas líneas rectas. Lo más sencillo es hacer por la intersección de los ejes, y es lo siguiente. Observemos que si hacemos cuando X es igual a 0, es decir, cuando las X valen 0, la Y vale 90, entonces aquí vamos a tener primero 0.90, tenemos aquí el primer punto de la recta número 1. Y ahora realizaremos cuando la Y, cuando la, vamos a 0, es decir, cuando la Y vale 0, y despejando la X, X vale 30. Entonces, cuando Y es igual a 0, Y vale 30, estaremos ubicando en la siguiente intersección. Y con estos dos puntos vamos a graficar la recta de la restricción número 1. Es importante también que vamos ubicando hacia qué dirección va la recta, porque es una desigualdad. Observen que la inequación es 3X más Y menor o igual a 90. Al hacer menor o igual a 90, el área que cubre es, bueno, en este caso sería hacia abajo. Es decir, esta recta, esta inequación va hacia abajo. Si tienen dudas de una inequación, podríamos hacer lo siguiente. Pues ubicando el punto que está de este lado, uno de los puntos, que es el origen, que está debajo de esta línea, es el punto 0, 0. Creo que satisface el área de la solución, porque 3X más Y menor o igual a 90, si estuvimos en 0, de hecho 0 es menor o igual a 90. Por eso el área, el área va, que desde C desplaza es hacia abajo. Graficando la recta número 2. La recta número 2 es, vamos a tratar ahora como una igualdad, una ecuación, una igualdad. Y hacemos lo mismo, lo más fácil para hacer la graficación y la intersección de los ejes. Entonces, ¿qué hacemos cuando la X? Cuando la X vale 0, cuando la X vale 0, Y vale 50. Entonces, vamos a ubicar aquí el primer punto, que es la intersección con el eje Y. Lo mismo, cuando la Y, cuando la Y vale 0, cuando la Y vale 0, X vale 50. Entonces, estamos ubicándonos en esta. Y aquí vamos a hacer la graficación de la recta número 2. Y la dirección en la que se desplaza la desigualdad, o sea, de la restricción número 2, es X más 2 es menor o igual a 50. Al ser menor o igual, se va a desplazar hacia abajo. Mientras voy a poner estas flechas porque nos va a ayudar para el siguiente paso. Vamos a continuar con la restricción número 3. La restricción número 3, tenemos solamente que Y se desplaza solamente en Y es igual a 35. Si ubicamos aquí el 35, bueno, en este caso tendríamos 20, 30, 35 que había aproximadamente aquí. Y solamente es Y es igual a 35. Vamos a desplazar, vamos a hacer un trazo de una línea que solamente se desplaza en 35. Y la dirección, la dirección es Y de la dirección número 3, es menor o igual a 35. Podemos observar que es, pues, hacer menor o igual a 35 se desplazaría hacia abajo su área que cubre esa desigualdad. Nuestro siguiente paso va a ser, una vez que tengamos trazadas las restricciones, digo, recuerden que las de no negatividad no nos trazamos, porque está indicando que solamente trabajamos en el primer cuadrante. Ya hemos graficado las tres líneas que representan las tres restricciones. Ahora vamos a identificar la región factible. La región factible es aquella región donde está satisfaciendo simultáneamente a todas las restricciones. Recuerden que en el paso anterior, de acuerdo a la desigualdad, indicamos hacia dónde se desplazan esas restricciones. Entonces, la región factible es aquella donde todas las restricciones coinciden. Y vamos a observar primero. Miren, es muy importante. La decisión número 1, como podemos observar, se desplaza hacia abajo. Va cruzando hacia abajo. Y inclusive acá, si acá se desplazara, va a desplazarse de aquí y seguiría hacia esta parte. Para la restricción número 2, la restricción número 2 es a partir de su línea. Sigue desplazándose acá. De hecho, aquí se estaría desplazando. Si continúa desplazándose, llegaría a esta región también. Llegaría a esta región. Por acá, a esta región. Y finalmente, la restricción número 3 se desplaza hacia abajo, incluyendo esta parte. Esta parte igual se va a desplazar. Y la región factible es aquella donde todas están coincidiendo simultáneamente. Observemos. En esta región, estoy señalando, solamente se cumple para R1. Podríamos decir, acá tenemos otra región. Así es, si R1 se sigue desplazando, igual cubriría esta área. Pero no R3. Porque R3, que es la verde, no se están coincidiendo las tres al mismo tiempo. Al igual que acá, observemos esta región. Esta región que estoy señalando, cubre el azul. De hecho, si todavía R3 se siguiera desplazando hacia abajo, aquí llegaría. O sea, llegaría a esta región. Pero solamente es la restricción 2 y la restricción 3. Tienen que coincidir las tres al mismo tiempo. ¿Y dónde ubicamos? Bueno, para este ejemplo, están coincidiendo aquí. En esta región están coincidiendo las tres restricciones de nuestro problema. O sea, tanto la restricción número 1, la restricción número 2 y como la restricción número 3. Entonces, esta región va a ser nuestra región factible. Vamos a señalarla. Vamos a identificarla. Una vez que hemos identificado nuestra región factible, vamos a determinar esos puntos que delimitan la región factible. Podemos identificar los puntos. Aquí vamos a ver, ese va a ser el punto A. Ese va a ser el punto B. El punto C. Los puntos que están delimitando la región factible. De hecho, vemos que A está en el origen por el punto A. El A es el punto 0, 0. Nuestro punto B, observamos que la X es igual a 30. Si nos ubicamos que quedó en 30. La X es 30 y la Y vale 0. Entonces, el punto B es X es igual a 30, 0. El punto C. Si tenemos un buen trazado en nuestro trazo, haciéndolo correctamente, podríamos observarlo visualmente. Podemos observar que el punto C en la X, aquí seguimos, vale 20. La X vale 20. Y la Y, pues Y vale 30. Podemos observar aquí, se desplaza. Hacemos la observación que este punto C lo ubicamos visualmente, pero también lo podríamos ubicarlo algebraicamente con las rectas. Porque miren, el punto C es la intersección de la recta R1 con R2. Y utilizando lo que es uno de los métodos, por ejemplo, voy a aplicar pues intersección de rectas. Voy a utilizar aquí el método de eliminación. Para eliminar, pues lo más fácil sería eliminar la algebra de Y. Para eso vamos a ubicar por negativo la recta número 2. Lo cual nos genera el siguiente sistema equivalente. Con esto vamos a hacer la eliminación de la variable X. Se va a eliminar. Aquí tenemos 3X menos X es 2X y ese es igual a 40. Y al despejar la X, tenemos que es 40 dividido entre 2 es igual a 20. Tal y como lo vamos a ver. O sea, X vale 20. Y para el valor de Y, pues va a salir a acumular. Tenemos que este sistema de ecuaciones de la intersección es con 20. Va a estar ya constituir X es igual a 20 con cualquiera de estas dos ecuaciones. Yo lo voy a hacer con la segunda ecuación, que es X más Y es igual a 50. Pero como X es igual a 20, tenemos que es 20. Y despejando la Y, tenemos que Y es igual a 50. 20 que está sumando pasa a restando. Y lo tenemos Y es igual a 30. ¿Qué es exactamente esa intersección? La intersección de la recta 1 con la recta 2 es X es igual a 20. Y es igual a 30. Claro, como ya había comentado, pues aquí visualmente lo estamos viendo 20 y 30. Recuerden que en ocasiones les van a pedir también hacer ejercicios. También pueden hacer una hoja milimétrica. Eso quizá les facilitará localizarlos algebraicamente. Pero si no es posible ubicarlo visualmente, o no tiene la escala, pues procedan a realizarlo con la intersección. Vamos a proseguir con los siguientes puntos. El punto D podemos observar también igual vamos a ubicarlo visualmente porque la D, la X, de hecho está aquí en medio. Si recordemos acá nuestra escala es 10, 20. Aquí está la mitad que es 15. Entonces la D es igual a 15, coma. Y la Y pues se desplaza en el 35. ¿Se acuerdan que habíamos graficado en R3 en 35? Va en 35. Si realizamos esa localizando este punto, que es el punto D. El punto D es la intersección de la recta 2 con la recta 1. Recuerden que las rectas son las que debemos igualar a 0. Y pues si queremos localizar la intersección, de hecho aquí la X ya la tenemos, que la Y ya tenemos que es igual a 35. La intersección de R2 y R3, de R2 con R3, aquí está la X y aquí está la Y. La Y ya la tenemos porque fue constante, que es 35. El otro punto bastaría sustituirlo en este caso, pues en la segunda ecuación, en la primera ecuación, que es la X. Vamos a obtener lo siguiente. X más Y. Y es igual a más 35. Es igual a 50. Desplazando en la X tenemos el 50. 35 que está sumando pasa a restando. De esta forma tenemos que X es igual a 15. Y es precisamente el mismo punto que habíamos ubicado visualmente, pero acá nada más demostrado algebraicamente con la intersección de las rectas. Y finalmente llegamos al punto que delimita la región factible, que es el punto E. Nuestro punto E, pues ya lo digamos, la X vale 0. La X vale 0. Y como había visto la intersección, de Z en 35. es igual a 35. Una vez que tengamos identificado la región factible y los puntos que delimitan a su región factible, vamos a sustituir estos puntos en la función objetivo. La función objetivo, tenemos que maximizar Z es igual a 10X más 20Y. Entonces sustituiríamos uno a uno de esos puntos en la función objetivo. Una vez que hayamos evaluado cada uno de los puntos que delimitan a esta región factible en la función objetivo, ahí tenemos los resultados. De acuerdo al objetivo es maximizar y los puntos que tienen el mayor valor es maximizar, es el punto D, es este punto D, la cual obtenemos un valor de 850. De esta forma obtenemos nuestra solución, la solución, la solución de este problema sería X, bueno la combinación que maximiza a la acción objetivo sería X es igual a 15 y Y es igual a 35 para obtener una utilidad máxima de 850. Les invito a ver los contenidos que tiene programación lineal de métodos gráficos, igual otro método de resolución en programación lineal que tengo disponible en este canal. ¡Gracias! 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 Gracias.